Marzo parecía haber olvidado que era el mes de la primavera. Ayer, el cálido y suave solo calentaba y la gente caminaba por las calles sin motivo, feliz con una sonrisa ligeramente desconcertada en sus rostros. Sin embargo, hoy el cielo se ha vuelto pesado y bajo, con frecuentes copos de nieve arrastrados por el viento. El mundo parecía marrón sucio, cubierto de nieve y barro, creando una imagen sucia y miserable. A su creador no le gustó tanto que se apresuró a ocultarlo, para que no fuera una monstruosidad que cubriera el cielo como una sábana. El cielo parecía gris y no alegre, ya que no había colores más alegres. Una niña con un abrigo de piel de oveja negra caminaba lentamente por el camino, temerosa de resbalar en el hielo que no se había derretido. Pasó un automóvil, creando pequeñas fuentes de rocío debajo de las ruedas. El conductor gritó desde el auto que pasaba, entra a la casa con la brisa, gracias. Mi nombre es hermoso, el chico no se dio por vencido, a mi hija le pondré tu nombre. Dirás Karina, después de todo, el embarazo es una tarea muy agotadora, pensó Karina mientras se acariciaba el estómago. Persuadir al bebé para que se apiadara de su madre y dejara de presionar tanto. Últimamente comenzó a cansarse mucho e incluso se alegró mucho cuando supo que su viaje de negocios había sido cancelado. La perspectiva de estar temblando en el tren todo el día no sonaba atractiva, especialmente en su condición actual. Pensando en su esposo, una aguja afilada le pinchó el corazón con ansiedad. Karina llevaba 10 años casada con Artyom y estaba acostumbrada a considerarlo una persona fuerte y alegre. Parecía que no habría fin a su desbordante optimismo y sus interminables bromas. Lo más importante, su fuerza les había ayudado a superar las dificultades una y otra vez. Pero al parecer, todo llega a su fin, o casi todo. Después de ese maldito accidente, su esposo se encerró en sí mismo, contrariamente a los pronósticos positivos. Se consideraba mutilado de por vida y se sentaba durante horas mirando un punto. Luego, sin ningún motivo, arremetió contra su esposa, a menudo sin motivo alguno. Ya no soy nadie, se quejó amargamente. ¿Por qué nadie se opone? Karina, tú eres la persona que amo. Esto es para ti. Para mí, yo era un buen hombre, un camionero, un sostén familiar y un apoyo. Guardó silencio y nuevamente comenzó a mirar un punto invisible en la pared, pareciendo sombrío y como un extraño. Pero después de todo, todavía puedes volver, dijo la esposa. Los médicos dicen que todo se restaurará con el tiempo. Por supuesto, no de inmediato, pero se restaurará. Sólo siga sus instrucciones. Y luego, seguiré estando en esta, guión bajo guión bajo, silla de ruedas, interrumpió enojado su esposo. Pero sólo al mismo tiempo, todos los días, esperaré un cambio para mejor, hasta que un día no entiendo que ya no hay nada que esperar. Que esta habitación, esta silla, ahora es mi vida. Karina resopló indignada, te sentenciaste a una vida así. Sólo tú, nadie más. ¿Hiciste tu ejercicio hoy? No. Entonces comencemos. No, no lo haré. Karina no prestó atención. Estaba tan atraída por estas protestas, ojeando pensativamente el folleto que recibió del médico. Lo que teníamos primero, pensó, y nuevamente la obligó a persuadirse a sí misma para ayudar, para animarse. Esto había estado sucediendo durante el sexto mes. Lo estás haciendo muy bien, le repetía a Artyom. Pero invariablemente, la respuesta para ella era una mirada fría y despectiva. La vida es extraña, pensó Karina, porque una vez se casó con un chico que la adoraba con todo su corazón. Sí, ella lo adoraba. ¿Y qué pasó? Se casó con uno y acabó casada con otro. Artem cambió después del accidente, y si Karina lo entendió al principio, ahora está cansada de entender sus payasadas. Agresión, palabras groseras y hirientes, las derramaría. Sólo aconsejale, suegra, agitará una manzanilla, te verás y se volverá más amable contigo. Se emborrachará, Karina negó con la cabeza. No te preocupes por el mío. Él se parece a mí, sírvele un poco y él mejorará el vodka. Ella, después de todo, no sólo paraliza sino que también cura los vasos sanguíneos, los limpia, y Karina repitió de la melancolía también, de la melancolía, una nueva carga cayó sobre su suegra. Ley. Ella no es una aliada, lo que significa de nuevo todo lo que ella misma significa de nuevo. ¿Cómo llega a la casa? No quedaban más de diez pasos y Karina casi dejó de sentir el frío del viento penetrante. Artem, Dios no lo quiera, lo hará. No estar en el más sombrío de toda la variedad de sus estados de ánimo y tal vez incluso servirle té caliente y preguntarle por qué no se fue. Tal vez la película ofrezca ver que esto todavía le sucedió a él, aunque no es frecuente que Karina comenzara estos raros momentos. Sentir que siguen siendo una familia y que pueden superar todo, sólo hay que mantenerse unidos. La ventana del dormitorio, a pesar del frío, siempre estaba abierta para que el pingüino Artyom no tuviera frío. Para él, Karina se acostumbró a este hábito de su esposo hace mucho tiempo y acaba de comprar una segunda manta para ella. Subió a la casa y ya metió la mano en el bolsillo por las llaves cuando de repente escuchó la voz de su suegra. —Ella no siente pena por ti, hijo. Oh, ella no siente pena por una buena mujer. —Siempre debe haber lástima, y tu carinca tallada en una piedra, como si no fuera una mujer en absoluto, murmuró la voz de Artyom. —Algo en respuesta. Karina giró cuidadosamente la llave en la cerradura y entró a la casa. La puerta no crujió y, sin embargo, fue buena suerte. —¿Por qué la misma Karina lubricó las bisagras recientemente? Artyom chilla terriblemente molesto, pero en cualquier caso, la oportunidad de aparecer en silencio es genial. Un diálogo dolorosamente emocionante se desarrolló entre su esposo y su madre. Karina no quería perderse una palabra de él. —No, hijo, no entiendes nada de mujeres, continuó su suegra. Tu carinca, esas manos cinceladas tan raídas, su cabello suave se suelta y se rasca en el trabajo para maquillarse, por lo que se unta por mí y trata de responder. Vivió casi toda su vida en la ciudad pero permaneció en su alma en la misma niña de un pueblo remoto a quien sus padres le explicaron que sólo un holgazán puede cuidar de sí mismo y sólo uno que anhela la atención masculina y, una buena mujer. Pero qué vergüenza, adivinó Karina por los sonidos que su suegra metió la nariz en el armario y sacó un vestido de noche. Una lengua resbaladiza, resbaladiza, chasqueó la madre de Artyom. —¿Y qué tipo de escote? Mis ojos no miraban eso. Por eso ella lo compró, hombres, para respetar. —Sí, si tuviera una hija así, no sabía dónde poner los ojos. —Por eso no es tu hija, se rió Artyom sin disimular. Y por cierto, le di el vestido. Karina sonrió. Después de todo, su esposo estaba de su lado. —Has estado viviendo como un rayo para mí durante cuánto tiempo. —No me respondas a mí mismo, sé que han pasado diez años y no tuviste hijos, pero entonces, ¿por qué te sentaste en una silla de ruedas y de repente ella está aquí? —Nate, de repente embarazada. De repente y no sin razón, la risa de su esposo se interrumpió abruptamente y se hizo el silencio. Así fue con ella. Finalmente, se quedó en silencio justo el día en que partí para el vuelo, y Karina de repente sintió que la sangre le subía a las mejillas y no supo si era por vergüenza o por enojo. —Bueno, ¿por qué habla de su ropa de cama con su madre? —¿Por qué es tan íntimo? —Habla de eso como si se supusiera que iba a llover. —La semana pasada. —Lo recuerdo. —No, sufriste. —Entonces tu madre dijo didácticamente, viviste diez años y nada. Pero aquí de inmediato y ahora estás enfermo y roto. Y Karinka no se arrepentirá de ti. Ella sólo sabe lo que te hace ejercitarte para hacer esto. Escuché el susurro de las páginas de un folleto sobre la terapia de ejercicios, pero el hecho de que sea difícil para ti no duele todo al respecto y aún así te consuela. Tu trabajo en la mañana te lleva por la casa, luego lava los platos para ella y luego la cena está lista. La suegra aparentemente se emocionó mucho y ahora ya está gritando a todo pulmón. —¿Qué clase de mujer es tal que un campesino enfermo es cargado por su hijo? —Ella te hizo un sirviente de poste. Y ahora el niño se acerca. Tú también te cuelgas del cuello. Karina se puso de pie abriendo y cerrando los puños en su rabia impotente. Entonces ella está cargando. Ella no siente pena por el pobre hombrecito enfermizo. Ella no siente pena por su evan, ¿cómo? Y el hecho de que todavía no se ha emborrachado sólo porque ella le deja un encargo, aunque trabaja por trabajo, por cierto, para dos. ¿Recuerdas cómo encontró inmediatamente dinero para tu tratamiento? ¿Te acuerdas? Recuerda o pregúntame. Estos números todavía están en mis pesadillas y había mucho allí. Le diré al jefe, entonces ella tiene un hombre. Bueno, de nuevo, no lo entiendes. Y de nuevo, este silencio opresivo. Karina imaginó vívidamente a su suegra. Ella está de pie con las manos a los costados y una expresión de triunfo se extiende por su rostro. ¡Oh, qué orgullosa está de sí misma ahora! Resultó que ella es más inteligente que todos y su hijo. No se puede engañar al tonto ingenuo y su, guión bajo guión bajo, de una esposa en la paja. ¿Y qué hacer ahora? La confusión en la voz de Arteom ha alcanzado el valor máximo. La madre, aunque no sin dificultad, logró convencerlo, pero no te preocupes, dijo confiada la suegra. Aparentemente, ella pensó todo por adelantado. Te encontraremos una buena novia. Sí, ya he encontrado. Con este, te divorciarás y te casarás allí. La suegra hizo una pausa misteriosa pero no larga. Y encontró una buena chica, pero ya lo sabes. Y lo tomas y lo dices para que nunca invites a Karinca directamente a la llegada. ¿Cómo entenderá tu Karinca que te encontraste otra mujer para divorciarte? Ella misma, tú y yo la castigaremos. Pero como ella no sabe que ya estás caminando, ella no lo sabe. Bueno, dígale que no lo sepa y le otorgaremos una discapacidad. Estaré de acuerdo con alguien y tu gulión también lo estará. Pagar pensión alimenticia. Su salario es bueno allí, y lo que le eche el amante, en general, te lo pagará por su puerca impenetrable a ti y no a tu nueva madre. Pero Arteom guardó silencio y Karina de repente se dio cuenta de que toda su vida futura dependería de lo que él dijera a continuación. Si él cree en ruso con el día de la suegra, si Karina duda de ella por lo menos un minuto, si accede a los salvajes monstruos que le ofrece su madre, entonces todo se derrumbará. Todo eso es bueno, lo que quedó en su familia, y la familia misma ya no existirá. Ella no lo quiere él no lo hará. Él no traicionará su amor. No estará de acuerdo con las locas ideas de su mamá. Él no estará de acuerdo. Pero es necesario que ella solicite el divorcio. El esposo debe inventar algo para que ella no tenga éxito. Pero te traigo a mi nuera. Traeré a la suegra, dijo la niña. Ella es una chica guapa, no es que sea tu eje. Vendrá por la noche, se sentará y tomará una copa. Y Karina no escuchó la llegada de Karina. Salió de la casa tan silenciosamente como entró. Que hagan sus propios planes. Al final, ella ya aprendió lo más importante. Su esposo la traicionó, seducido por las historias de su suegra, creyó en los amantes que ella lo convirtió en esclavo y ama de llaves. Quizás solo en una suegra no se equivocó en una sola cosa. Pero claro, era imposible divorciarse por el momento. Karina no estaba mucho en jurisprudencia, pero algo escuchó que si uno de los cónyuges está discapacitado, entonces el segundo puede estar obligado a pagar la pensión alimenticia. Pero a quien pagar es a Vendjil, ella no sabe que ya estás caminando, pero Karina no lo sabía. Recientemente habló con el médico de su esposo, y él simplemente se encogió de hombros. Karina Evgenievna, querida, le dijo a su cónyuge. Todo está en perfecto orden. Las fracturas han crecido juntas, los ligamentos rotos han sido restaurados por cinco más. El hecho de que todavía no pueda levantarse de una silla de ruedas es casuística de agua pura. Desgraciadamente, la casuística también te pasa a ti. Amargamente pronunció Karina. Y mi esposo es un guión bajo guión bajo, sin pierna, tal vez lo vuelvan a examinar, porque no puede ser para que un hombre sano, fuerte, te puedo aconsejar algo, la interrumpió el médico. Tú, Karina Evgenievna, muestra tu cónyuge a un buen psicoterapeuta. ¿Y por qué es posible que la razón para él sea, digamos, miedo? Sabes que las personas a veces bloquean las posibilidades de su cuerpo, todo está en la cabeza. Pero convencer a Arteon de que parezca una tarea imposible para el psicoterapeuta. No dejaré que nadie se meta en mi cabeza, espetó. Día tras día, te quejas de que ahora eres un guión bajo guión bajo, y tan pronto como apareces, Nadezda se comporta como una niña caprichosa. No quiero, no permitiré. Entonces no hay nada de que quejarse, estalló Karina. Sin embargo, inmediatamente se arrepintió de su arrebato, pero nada pudo corregirse. Arteon volvió a sumergirse en su estado de ánimo sombríamente sarcástico favorito del que era casi imposible sacarlo. ¿Qué que estaba insultando hasta las lágrimas? Ella luchó para ayudar a su marido a volver a la vida normal, y él. Bueno, ahora al menos está claro por qué se resistió a su cura porque ya estaba en orden, pero prefirió no informar sobre esto a su esposa. Y ahora, si la suegra no miente y realmente puede ayudar a su hijo a obtener una discapacidad, entonces Karina tendrá que pagar los elementos a un hombre saludable. No obtuve licencia por maternidad. Y luego alquilaré un departamento pequeño para instalarme allí con un bebé. ¿Habrá una asignación? Sí. Y si pasa algo, siempre puedes encontrar un trabajo a tiempo parcial a distancia lleno de traductores. Pero así es como lidiar con el trabajo. Karina caminó resueltamente hacia la parada del autobús. El jefe, si tiene suerte, todavía está en la oficina, lo que significa que hablará con él. Francamente, Vladimir Sergeevich, despídeme desde el umbral, soltó Karina. Tuvo suerte. El jefe estaba en el trabajo pero ya estaba a punto de irse. Chocaron en la puerta y pensaron en cómo entablar una mejor conversación. No había tiempo. El jefe miró a Karina con una mirada de sorpresa. ¿Qué pasó? Nada, simplemente decidí renunciar, repitió obstinadamente. Ella sintió comprensiblemente para dejar de fumar. Parece que con la comprensión de Vladimir Sergeevich, Karina puede ir a la oficina para no resolver problemas serios en la puerta. Pero aunque miró a su alrededor y luego se inclinó hacia la chica y le susurró al oído de Karina, en tu cara, no, los demás no necesitan verlo. Hay un buen café a la vuelta de la esquina. Nos sentaremos y tú dime todo en orden, sí. No hay nada que contar, se tiró, pero el jefe ya la sujetaba del codo con una mano y con la otra le abría la puerta. Si los invitados querían tomar un libro del estante superior, entonces había pequeñas escaleras de madera. Para esto. Siéntate. Vladimir Sergeevich apartó una silla ligera para Karina. Una mesera de apariencia erudita, una muchacha de anteojos redondos, que parecía alumna canónica de un excelente estudiante, trajo té de hierbas, macarons y una cobija para la señora. En silencio hizo el pedido, jefe. Y café negro con brandy para mí, la chica sintió con seriedad y se evaporó. La institución para estetas notó a Karina, mirando alrededor de las estanterías. Estas lámparas, su compañero más bien sonrió. Esta institución es para los que aprecian el silencio de su unidad. Por lo que hay en el menú, es café con coñac. Aquí tampoco se sirve comida, solo galletas. Pero puedes sentarte aquí con un libro y un delicioso té, ¿no es genial? Tú lo dices, sonrió Karina, como si todo esto se te hubiera ocurrido a ti misma. Pero de alguna manera estoy involucrado en esto, respondió Vladimir Sergeyevich, el dueño del café. Mi viejo amigo, cuando pensó en el concepto de la institución, le di la idea de organizar algo como una biblioteca aquí. Debido a que la estación no está lejos de la estación nerviosa, la nerviosa levantó la ceja sorprendida. Pero, ¿y la estación? Es un lugar donde la gente se encuentra, se despide, espera su tren y todos están preocupados. Pues aquí puedes estar tranquilo, y sin recurrir al alcohol. El número de borrachos en la estación probablemente ha disminuido. Preguntado por Karina, ha disminuido. El único problema es que este café tiene libros que desaparecen a menudo. Una persona toma el primero que encuentra en el estante, comienza a ojearlo y luego se deja llevar en silencio. Y ahora es hora de irse y qué. Más adelante en el libro me gustaría averiguarlo. Aquí y allá y aquí y aquí. Nuestra orden. Vladimir Sergeyevich tomó una manta y la arrojó él mismo sobre los hombros de Karina. Bébete, le aconsejó. Buscado. Si estaba distraído, quería que se calmara, corrigiera a su jefe y tomara un sorbo de su café. Y ahora hablemos. Así que lo que. Hombre saludable. No me dieron licencia de maternidad. Y luego alquilaré un pequeño apartamento para instalarme allí con un bebé. ¿Habrá una asignación? Sí. Y si pasa algo, siempre puedes encontrar un trabajo a tiempo parcial a distancia lleno de traductores. Pero he aquí cómo lidiar con el trabajo. Karina caminó resueltamente hacia la parada del autobús. El jefe, si tiene suerte, todavía está en la oficina, lo que significa que hablará con él. Francamente, Vladimir Sergeyevich, despídeme desde el umbral, soltó Karina. Tuvo suerte. El jefe estaba en el trabajo pero ya estaba a punto de irse. Chocaron en la puerta y pensaron en cómo entablar una mejor conversación. No había tiempo. El jefe miró a Karina con una mirada de sorpresa. ¿Qué pasó? Nada, simplemente decidí renunciar, repitió obstinadamente. Ella sintió comprensiblemente para dejar de fumar. Parece que con comprensión, Vladimir Sergeyevich, Karina puede entrar a la oficina para no resolver problemas serios en la puerta. Pero aunque miró a su alrededor y luego se inclinó hacia la chica y le susurró al oído de Karina, ¿en tu cara? No, los demás no necesitan verlo. Hay un buen café a la vuelta de la esquina. Nos sentaremos y te dime todo en orden. Sí. No hay nada que contar, se tiró, pero el jefe ya la sujetaba del codo con una mano y con la otra le abría la puerta. Si los invitados querían tomar un libro del estante superior, entonces había pequeñas escaleras de madera para esto. Siéntate. Vladimir Sergeyevich apartó una silla ligera para Karina. Una mesera de apariencia erudita, una chica de anteojos redondos que parecía una alumna canónica de un excelente estudiante, en silencio hizo el pedido. Jefe, té de hierbas, macarrones y una manta para la dama. Y café negro con brandy para mí, la chica sintió con seriedad y se evaporó. La institución para estetas notó a Karina, mirando alrededor de las estanterías. Estas lámparas, su compañero más bien sonrió. Esta institución es para los que aprecian el silencio de su unidad. Por lo que hay en el menú, es café con coñac. Aquí tampoco se sirve comida, solo galletas. Pero puedes sentarte aquí con un libro y un delicioso té, ¿no es genial? Tú lo dices, sonrió Karina como si todo esto se te hubiera ocurrido a ti misma. Pero de alguna manera estoy involucrado en esto, respondió Vladimir Sergeyevich, el dueño del café. Mi viejo amigo, cuando pensó en el concepto de la institución, le di la idea de organizar algo como una biblioteca aquí. Porque la estación no está lejos de la estación nerviosa. La nerviosa levantó la ceja sorprendida. ¿Pero qué pasa con la estación? Es un lugar donde la gente se encuentra, se despide, espera su tren y todos están preocupados. Pues aquí te puedes relajar, y sin recurrir al alcohol. Probablemente ha disminuido la cantidad de borrachos en la estación, preguntó Karina. Ha disminuido. El único problema es que este café tiene libros que desaparecen con frecuencia. Una persona toma el primero que se encuentra en el estante, comienza a ojearlo y luego se deja llevar en silencio. Y ahora es hora de irse y qué. Más adelante en el libro me gustaría averiguarlo. Aquí y allá y aquí y aquí. Nuestro orden. Vladimir Sergeyevich tomó una manta y la arrojó sobre los hombros de Karina. Bébete, le aconsejó. Quería. Si estaba distraída, quería que te calmaras, corrigió su jefe y tomó un sorbo de su café. Y ahora hablemos. ¿Y qué? Te sucedió, la niña también tomó con gusto la bebida fragante de su taza del cuidado de Vladimir Sergeyevich. En su corazón, se calentó y ahora sentía que simplemente estaba obligada a contarle todo sin ocultar nada y sin escatimar ella misma. Comprensiblemente, escuchando tranquilamente su historia, el jefe sintió. Bueno, digamos que no es tan fácil implementar todo lo que planearon al final y tengo algunas conexiones. Conectaremos a las personas adecuadas, lucharemos por su casa después de todo, se adquirió correctamente en el matrimonio, entonces tienes derecho a la mitad de la casa y junto con el niño también a un gran divorcio con calma. —¿Por qué quieres huir? Karina se cubrió la cara con las manos. —No quiero compartir la casa, dijo sordamente. —Nada, solo no quiero irme de aquí. —Sí, ¿por qué Karina? —No te entiendo. —El niño que estoy esperando, dijo sin quitarse las manos de la cara, no es de su marido. —Payez Sergeyevich probablemente se congeló sin llevarse la taza a la boca. —Entonces dijo después de una breve pausa, ¿y de quién era él entonces? —No escondas la cara. —Ya que estamos teniendo una conversación franca aquí, que sea franca. —Hasta el final, dime, no te miraré. —La niña suspiró, reuniendo sus pensamientos para recordar. —No fue fácil cuando Arteón llegó al hospital, comenzó lentamente. —Cuando llegué allí, no me dejaron verlo. La operación estaba en marcha. Estaba sentado en el pasillo, no sé cuánto tiempo había pasado, dos horas o tres, tal vez unos minutos. Luego me invitaron a hablar con los médicos. —Dijeron que el tratamiento llevaría mucho tiempo, pero se necesitaba urgentemente dinero y dinero, yo no tenía tanto. —¿Por qué no me dijiste? —sorprendió al jefe. Karina sacudió la cabeza. —No sabía nada. Luego no entendí nada. Y luego me llamaron en general. Resultó que Artem no tuvo la culpa de ese accidente. Fue enviado en un vuelo en un auto averiado, me preparé y fui donde el dueño de la empresa en la que trabajaba el mío, mi esposo le mostró la conclusión y, ya sabes, no pudo evitar saber que el auto estaba averiado, pero los plazos estaban que ardía y él esperaba que tal vez se mantuviera. Entonces le dije que podíamos estar de acuerdo pacíficamente, no hago un escándalo, pero él solo paga el tratamiento de mi esposo. Ella se quedó en silencio. —¿Y eso? —¿Qué fue lo siguiente? —preguntó en voz baja Vladimir Sergeyevich. Karina cerró los ojos. Recordaba claramente hasta el más mínimo detalle esa oficina con las paredes astilladas por el escarabajo de corteza de moda. Recordó el viejo sofá que desapareció con el perfume y luego el viejo sofá y la mirada gracienta pegada solo a ella. Pechos las caderas de este look querían envolver. —Inmediatamente la chaqueta con más fuerza, y por fidelidad también en una manta encima de hoy. —Así que estaremos de acuerdo —preguntó Pavel Valerievich— porque Artem sufrió debido a tu descuido. —No, no quiero llevar el caso a los tribunales. —Sí, y estoy seguro de que tú tampoco quieres. —¿No quieres cantar? Pavel Valerievich repitió y caminó por la oficina de culo y adelante. Se detuvo en un sofá miserable y acarició amorosamente la tapicería. —El sofá está decrépito, luego en mi tono confidencial le dijo a Karina, según su mente, él tiene ha sido durante mucho tiempo un lugar en la basura, pero no puedo tirarlo, pero no puedo permitirme comprarlo. —Preguntó fríamente la chica—, ¿está segura de que ahora este hombre bien arreglado está en un traje caro? —Empieza a quejarse de la pobreza, pero parece que no se da cuenta de sus bromas de que no puede pagar. —No, esto no tiene nada que ver con el dinero. —Hay más que... —Suficiente dinero. —Verás, nadie me ha rechazado en este sofá todavía. Karina levantó las cejas ante los detalles de su vida personal, no me interesan me gustaría volver a nuestra pregunta. —Y nosotros, Pavel Valerievich, carnívoro sonreímos sólo esta pregunta y estamos discutiendo. —Es sólo que tú, Karinochka, aún no has entendido esto. —No te negarás y darás dinero. —Bueno, si eres nuestra fiel esposa, entonces suspiró, todavía tendremos que demandar. —Pero ten en cuenta que tengo muchos amigos que no dejarían a un viejo amigo en problemas. —Bienvenida a bordo, señora. —Nos vemos en la corte, respondió Karina contenida y se volvió hacia la puerta. Una mano fuerte la sujetó por la manga. El hombre exhaló no tan rápido en la parte posterior de su cabeza. Su aliento era cálido y húmedo. —Lo siento, cariño, pero yo no estoy acostumbrada al rechazo, una pesada pata se posó en su cuello, tenazmente la agarró dolorosamente por el cabello. —Bienvenida a bordo, susurró abruptamente. —Eso tomó tu fuerza, confundió Vladimir Sergeyevich. Karina sintió sin levantar los ojos. —No podía ni gritar. —De alguna manera me dio vergüenza y luego. —Pero ya, después de todo, lo sacó y se puso de pie. —Y el dinero ya me lo tiró como una stripper. —Yo estaba acostado en este desagradable sofá. —No tenía fuerzas para levantarme ya. —A mi alrededor había dinero por todas partes, en el suelo, en el sofá, sobre mí. Me puse de pie y comencé a recogerlos. Estaba asqueada, pero con este dinero podría curar a mi esposo. Y dos meses después, descubrí que estaba esperando un hijo. Antes de eso, no era suficiente porque todos mis pensamientos eran sólo sobre Artyom, que él era como él. Con cautela, el jefe preguntó, no había nada que arreglar. —No podía arruinar al bebé, respondió la niña en voz baja. —Él no es culpable de nada. —Es un pecado, terminó Sute con un movimiento suave. —Lamento que hayas tenido que escuchar toda esta historia. —No es agradable, lo entiendo. —Esta es una historia muy sucia. —Perdóname, pero yo mismo quería saber, me recordó Vladimir Sergeyevich. —Entonces, debo disculparme por hacerte recordar esta pesadilla. Pero ahora necesitamos encontrar una solución al problema. —Escucha lo que propongo. —¿Hay una solución? —Sólo te queda un mes antes del decreto de cautiverio. —Puedo pero te advierto, el despido no es rentable para ti. —A menudo me encuentro con extranjeros. —Y para esta desafortunada comunicación, encontraré a alguien. —Pero puedes mudarte donde planeaste, pero carga a tu novia. —Tampoco te cargaremos a ti. —Pero, ¿cuánto tiempo vivirás allí? —Durante una o dos semanas, y luego, incluso si tu novia no te pide que busques otro lugar para vivir. —Tú mismo te sentirás avergonzado y avergonzado. —Además, el bebé nacerá pronto y donde vivirás, tu novia aceptará aceptarte con el recién nacido. —Pero, ¿qué debo hacer entonces? —preguntó Karina, casi llorando. —Entendió que su jefe tenía razón, pero ¿qué debería hacer ahora, volver a casa y fingir que no pasó nada? —Pero ella no puede. —No, nunca, por nada. —Tengo un departamento en esa ciudad. —Ahora está vacío. —Puedes vivir allí todo el tiempo que quieras y un amigo te ayudará si es necesario. —Pero no escuché hasta el final, la detuvo Vladimir Sergeyevich. —No hay nada que mostrar nobleza y salir de la casa en la que estaba hoy. —Iremos allí y recogeremos tus cosas y está bien que tu cónyuge tenga un invitado. —Entonces es mejor que no lo haga. —Ponerte la lista federal de personas buscadas porque la razón por la que te fuiste será obvia para él. Karina cerró los ojos y negó con la cabeza. —No, no, no. —No puedo perdonarme por esto, Karina. —Escucha. —Para mí, no lo digo así y lo entiendo. —Sé que es difícil, pero ahora tienes que pensar en ti y en el niño. —Yo mismo puedo llamar por tus cosas, pero es importante que lo veas con tus propios ojos. —Este simulador en sus pies, después de eso no puede haber elementos de los discapacitados y no puede haber dudas de siquiera pensar en ellos. —Nadie tendrá paciencia esta noche y luego todo estará bien. Habló con tanta confianza. Y acertadamente que Karina misma estaba imbuida de esta calma. —Todo estará bien, definitivamente lo estará. Artyom estaba poniendo la mesa en cualquier momento, esperando la llegada de su misterioso invitado. Ahora, en ausencia de su esposa, se las arregló perfectamente. Bien sin su sillón experimentó un verdadero placer de la oportunidad de estirar las piernas. —Realmente, maldita sea, me pregunto qué resultará ser, ¿qué tipo de princesa es Artyom? Ni siquiera quería admitirlo, pero después de hablar con su madre por la mañana, corrió por la casa como un loco hasta la noche. O traía una limpieza perfecta, o se pavoneaba antes de la fatídica reunión. Tenía muchas ganas de parecer descuidado, una especie de príncipe elegante y cansado que casi pierde la esperanza de conocer a su princesa algún día, aunque la impresión se estropeaba un poco por sus mejillas chubicundas y bastante bien alimentadas. Cansados del rubor de sus príncipes, no tienen mejillas hundidas ni pómulos afilados como navajas. Y también ojos sin fondo y pelo despeinado. Sí, decidió después de estudiar detenidamente su reflejo en el espejo y todo lo necesario, le venían bien. Solo cabello, pero al final, se pueden despeinar artísticamente. Después de haber sufrido con el cabello, Artyom aún logró lograr el efecto deseado. Habrá que quitarse las medias pantuflas. Pero, ¿qué clase de príncipe es este en casa? Joder, en pantuflas o que uno ya está soñando en calcetines. Entonces solo los príncipes que han sido impresos andan por ahí y él no es así. Así que es mejor pasar frío descalzo. Pero no caerás de una imagen romántica. Artyom miró alrededor de la mesa y quedó satisfecho con la botella de vino. Dos vasos de fruta es un aperitivo simbólico pero bastante agradable. Sin embargo, es bueno que sea tan simbólico, incluso una ligera intoxicación estará en manos de ambos por un momento y siempre es más fácil conocerse y ligar. Encendió el encendedor y la luz inquieta inmediatamente bailó sobre la vela. A Karina no le gustan las velas, siempre decía que la incomodaban, pero tal vez al menos a esta chica nueva le gusten. Los pensamientos de Zenia, que llegó tan inoportunamente en el momento equivocado, hicieron que Artem se estremeciera. —Eh, Karinca, ¿pero cómo pudiste volverte tan traidora? Pero se casaron por amor y parecía que no y no estarán en la familia más feliz del mundo. —¿Y a dónde se fue todo? Me pregunto cuántos amantes tuvo, cuando empezó todo. ¿Su esposa lo engañó? Cada vez que tomaba un vuelo, un guión bajo guión bajo, captaba su reflejo en el espejo y sonreía con tristeza. Ahora es un verdadero príncipe con los nervios rotos y un océano de melancolía en los ojos. Bueno, el príncipe debe tener un amor infeliz en el pasado, no es así, después de todo, ¿cómo puede ser tan ciego? Su madre, y ella descubrió a esta mujer antes que él, y él era un idiota romántico, no vio. ¿Qué un tonto estaba pasando frente a sus propias narices así? —Pero ahora es suficiente, se dijo a sí mismo, una elegante tristeza ocasionalmente intermitente es romántica. Pero el lloriqueo constante ya huele a tedio. Más bien, esta belleza mía ya habría aparecido. Escuchó pasos que se acercaban a la casa y gritó con alegría, ve, no encerrado. —De pie. —Debo estar en el momento equivocado. —¿No dijiste, Artem, con dificultad? —No dejaste que el viaje de negocios tuviera que posponerse, dijo Karina tranquilamente. —Y tú, veo que ya estás caminando. —Es bueno verte saludable de nuevo. —Gracias, murmuró el marido. —Estás esperando a alguien, continuó la niña sin piedad, señalando la mesa puesta. —Artyomuska, hijo, abre, la voz alegre de la suegra llegó desde el patio. —Recibe invitados, querida, mamá vino y trajo a la novia, gritó Karina, adelante. —Mujer de unos veinte años. Karinoshka estaba perdida, una mujer, como estás aquí, una joven encantadora destinada a ser la esposa de Artyom, de pie sin levantar los ojos. La sombra de las pestañas gruesas cayó sobre sus mejillas, y los dedos delgados rápidamente y rápidamente entrelazó una espesa trenza rubia. —¡Qué buena es esta niña! pensó Karina con involuntaria admiración. —Que no sea modelo delgada y flexible, sino que fresca y saludable puede tener diez hijos y no jadear, y su casa siempre estará limpia y su marido está alimentado y hay buenos pasteles en el horno. —Encontraste una novia para tu hijo, dijo en voz baja, tocando ligeramente la mano de la niña. —Corre de aquí, antes de que sea demasiado tarde, le recordó Karina suavemente. —Vladimir Sergeyevich, viniste aquí por negocios, te esperaré en el auto, ella realmente sonrió. —Vine a recoger mis cosas, Artyom. —Puedo manejarlo yo sola, entró en el dormitorio, y su esposo, como un autómata con las piernas rígidas, la siguió. —Mejor atiende a los invitados, sugirió Karina. —Tomaré mis pertenencias personales y todo. El esposo sacudió la cabeza de alguna manera estúpidamente. —Todo salió bien, dijo, hundiéndose en la cama. —Ni siquiera sé qué decirte. —No, no digas nada, aconsejó Karina. —¿Por qué decir si no tienes nada que decir? —No tienes nada que decir. —Sí, y probablemente también escuché toda tu conversación con tu madre, y tampoco sé qué decir aquí, excepto que realmente querías darme dinero, pero aquí está el problema, salió un fastidio. Llegué a casa terriblemente en el momento equivocado y resultó que ya estabas caminando. Ya no necesitabas una silla de ruedas. —Y lo más importante, no podrás obligarme a pagar la pensión alimenticia. —Ahora te divorciarás de mí, preguntó mi marido. —Karina sonrió. —¿Y qué otras opciones son posibles? —No las veo, por ejemplo, así que cuenta que ya te he devuelto la libertad, solo queda arreglar los trámites. —Definitivamente solicitaré el divorcio tan pronto como me instale. —Un nuevo lugar, dobló cuidadosamente el vestido criticado por su suegra. —Incluso fue una pena meter tanta belleza en una maleta, todo se romperá, Dios no lo quiera. —Lo pondré en la parte superior, era una niña, pero… De repente, se congeló sin soltar el vestido que tenía en las manos. —¿Por qué necesitaba este elegante vestido como regalo de su exmarido, quien, además, actuó de forma tan desagradable con ella? —Le preguntó su marido sintiendo, señalando por la ventana a Vladimir Sergeyevich. —No, solo accedió a ayudarme con la mudanza, pero Karina rompió las cerraduras de la maleta. —Adiós, Artyon. —Lo que pasó, no lo sé. —Es difícil, dijo Artem para sí mismo. —No sé cómo me enamoré de todo esto y por qué. Probablemente solo quería culpar a alguien por todo lo que sucedió. Karina asintió. Por primera vez en muchos meses, Artem le habló como un ser humano sin ofender, sin burlas, sin berrinches. —Pero tal como dicen las personas cercanas, ¿por qué tuviste que esperar a que la esposa hiciera las maletas para empezar a hablar así? —Después de todo, hace una semana. —Sí, hace una semana. Estas palabras podrían haber cambiado algo, y hoy es demasiado tarde. —Demasiado tarde para devolver nada. Y a partir de este pensamiento, un vez cambrojo tan simple de repente se volvió tan frío. —Ahora nada será igual. —¿Por qué entender? —Es tan dolorosamente frío y solitario. A Karina se le hizo un nudo enorme en la garganta. Ella hizo todo lo posible para no ahogarse con el llanto en este momento, solo que no frente a su esposo. —Gordo. —Él admirará sus lágrimas. —Pero él estaba aquí, mirándola y probablemente esperando una respuesta. —No estoy enojada, Artyom, dijo Karina en voz baja. —Sólo para decir algo, vete. —Los invitados te están esperando. Y el niño preguntó de repente, pero Karina no lo dejó terminar. Se presionó los labios con el dedo, recogió la maleta y salió rápidamente. Aunque una tormenta rugía en su interior, ni Artyom ni su madre, una niña impúdica que nunca levantó los ojos, se dieron cuenta. Feibe Sergeyevich salió del auto, tomó la maleta de las manos de la niña y la puso en el maletero. —Fue difícil para ti, le preguntó a Karina. Cansada de contenerse, se echó a llorar. —Pero nada. Abrazó a la niña, dejándola llorar. —Pasara. —¿Por qué Karina sollozó tan injustamente? —Porque es injustamente, injustamente mal. —Yo no quería todo esto. —¿Entonces por qué? —No sé, mi buena. —Sí, y nadie lo sabe. —Sólo es necesario admitir que sucede en la vida, y esto es probablemente lo más importante. —Entonces, no te sientes si no llores sobre las ruinas, si no continúa, incluso si no tienes ganas. —Incluso si duele. Artyom estaba de pie junto a la ventana del dormitorio, mirando con indiferencia cómo su esposa subía al auto de un hombre extraño, mientras el auto arrancaba y luego desaparecía por la esquina. —Eso es todo, se dijo a sí mismo. Y no entendía si estaba feliz por esto o, por el contrario, triste. —Cuando volvió con sus invitados, vio que la botella ya estaba medio vacía. Su madre, apoyando la mejilla en el puño, miraba con añoranza por la ventana. —Nuestros elementos se habían ido, suspiró su hijo. —Ella ish, ¿cómo es? —No funcionó bien. Artyom notó que el vaso de la chica tínida con una larga trenza estaba impecable. Se sentó a la mesa y sonrió, esperando que ella lo mirara al menos ahora. —¿Cómo te llamas? —preguntó. Y sin esperar su mirada, éste se respondió por la niña. —Madre, yo no soy tú —preguntó con leve reproche. Artyom dijo que tenía muchas ganas de hablar con un extraño. Ella era tan tínida. Y a pesar de la fortaleza exterior, ella era muy, muy frágil. Daba miedo ofenderla con una palabra incómoda. Ella se quedó muda y agitó la mano. —Madre, te prometí que encontraría una buena novia. Y el auto de Vladimir Sergeyevich con una flecha. Estaba volando por la pista nocturna, y Karina dormitaba en su silla. Y algo jazzístico y relajante sonó en la radio, suave como la noche misma. —¿Alguna vez has amado? Karina preguntó de repente. El hombre sonrió con la comisura de los labios. —Pensé que estabas durmiendo. —Amado, por supuesto. —¿Y por qué no estás casado entonces? —¿Ella no es tu amada? —Sí, no, ¿por qué? —Yo. —Ella me amaba, de verdad. No fue por mucho tiempo a mi amigo, el mismo cuyo café es. Como Karina abrió mucho los ojos con sorpresa. —Significa que tu amado se fue con tu amigo y todavía son amigos. Vladimir Sergeyevich se encogió de hombros, ¿es culpa de mi amiga que lo haya elegido a él? Y luego, un par de meses después, se enamoró de nuevo, y esta vez a él le gustaba un violinista famoso, y ella se fue con él a Italia. Sombras de postes de carretera. Y Karina se dio cuenta de que tal vez no era mucho mayor que ella. Nunca pensó en la edad de su jefe y nunca lo consideró para ella. Él era sólo un líder, y recordaba el color de su corbata. Más claramente que los rasgos faciales. Y ahora de repente vio que todavía es un joven apuesto y tan solo como ella misma, aunque no, su soledad es más profunda. —¿Tienes hijos? —preguntó ella. Él sonrió. —Algún día. Seguramente dormirás mejor para ir por otras tres horas. Cuando el jefe le dijo a Karina que ocuparían su departamento vacío, ella se imaginó que era su guarida de soltero habitual, no particularmente limpia con un televisor y un sofá. De hecho, el departamento resultó ser increíble. Sólo había visto esto. En el cine antes, admitió la niña. El departamento de su jefe resultó ser no sólo enorme sino también de dos pisos. Abajo, una cocina, una sala de estar, un baño, explicó Vladimir Sergaevich. Y en el segundo piso, había son dos dormitorios. Uno de ellos se puede adaptar a tus necesidades con el bebé y para que no te preocupes de que no oirás al niño te ponemos un vigilábebes y también hay un jacuzzi en el segundo piso para que te relajes al máximo. Ahora el trabajador viene sólo una vez a la semana, pero si te gustaría venir más seguido, no, no lo interrumpió Karina avergonzada, ya me hiciste esto más que suficiente. Sin embargo, no, sonrió el jefe. Ya que me comprometí a ayudarlo, quiero completar este asunto. Llamaré a mi amigo. Es un muy buen médico. Él encontrará una clínica adecuada para usted. ¿Por qué la niña Vladimir se confundió? Sergaevich sonrió. Pero necesitas dar a luz en algún lugar, ¿verdad? Pero arregla tus cosas, acomódate y yo, tal vez. Letty Day se sentó en el sofá y miró con impotencia a su benefactor. Puerta. Algo anda mal, Karina. Lo cual, por supuesto, tú no. Pero todo esto, es ella, me encogí de hombros. Ni siquiera sé cómo decirlo. ¿Es verdad? Y no sé cómo puedo agradecértelo. Está bien, dijo. Entonces escucha, entonces entenderás acerca de la gratitud. Hace cinco años, conocí a una chica genial. No sé por qué me enganchó tanto, pero nunca se sabe si el amor es verdadero. Es el mismo, le preguntó a Karina, quien luego se fue a Italia. No, sacudió la cabeza. Esta es otra. Escucha, entonces. No teníamos todo girando muy rápido. Ni siquiera tuve tiempo de parpadear, y ella ya vive conmigo, camina en mi remeras, cocina cenas, y en mi baño, su cepillo de dientes cabe como un nativo. Incluso comencé a llamarla cuando salía del trabajo, preguntándole qué comprar en general. Pasa casi un año y mi belleza me dice que está embarazada. Pronto tendré que convertirme en papá. Ni siquiera supe lo que experimenté de inmediato, y aún persistía una sensación de orgullo y miedo. Fue un entendimiento claro de que mi vida anterior había terminado. No sabía si era bueno o malo que hubiera terminado, pero sabía que todo había cambiado. Nada volvería a ser como antes. Esa noche, no regresé del trabajo. En cambio, fui a la casa de un amigo y luego llamamos a otro amigo. Terminamos yendo a un restaurante, lo que resultó en una juerga salvaje de dos días, tratando de olvidar mi vida anterior. Cuando finalmente regresé a casa, vi que su antigua vida no se había ido. La niña que se suponía que sería la madre de mi hijo se había ido, pero se sentía como si todavía estuviera allí. Yo no sabía nada, ¿entiendes? Ahora te preocupas por mí porque te sientes culpable. La niña ya lo había adivinado antes de que Vladimir Sergeyevich se convirtiera en ella y su hijo, y se fue. Siempre supe que eras listo, dijo mientras salía a la calle. Se quedó allí durante un par de minutos, respirando el aire fresco de la noche. Todo está bien. Deja que Karina piense eso. No le digas la verdad sobre el engaño de su novia. Se había enterado del embarazo solo en la víspera de la boda, lo que provocó la cancelación de toda la ceremonia y su futura vida familiar. Tampoco recibió el apartamento de bodas de su astuta novia. Desde entonces, no se atrevió a aparecer allí. Hasta hoy. Aunque Karina vive allí ahora, al menos habrá algo de sentido en este apartamento. Después de que el jefe se fue, Karina no comenzó a ordenar sus cosas. De repente se sintió increíblemente cansada después de este día interminablemente largo. Ni siquiera tuvo fuerzas para lavarse del camino. Se acostó en el sofá y se durmió. En su sueño, vio un largo corredor con muchas puertas. Karina miró en el primero y vio a su ex-suegra. Estaba de pie, de espaldas a ella, probándose el vestido que Karina había decidido no llevarse. La mujer se volvió hacia el espejo y luego dijo algo con evidente triunfo. —¿Ya ves qué atuendos me da mi hijo? —dijo, tirando el vestido sobre su hombro. —¿Te queda bien? —respondió Karina cortésmente y cerró la puerta. Detrás de la segunda puerta, encontró a Artyon. Estaba sentado junto a la ventana, mirando con tristeza la carretera. —¿Estás esperando a alguien? —preguntó en voz baja. Se dio la vuelta y Karina notó que sus ojos estaban cubiertos con lentes oscuros. —¿Por qué llevas gafas? —ella preguntó. —Porque aquí no hay luz brillante. —Todos los ciegos usan anteojos oscuros —explicó, sonriendo. Esta sonrisa hizo que Karina se sintiera incómoda y se apresuró a salir de la habitación. En la tercera habitación la esperaba una mujer tímida. No levantó los ojos y se peinaba con un peine su cabello rubio elegante. —No te quedes en la puerta —sugirió. —Adelante. Karina, como embelezada, entró en la habitación y se sentó en un banco bajo de madera. En el regazo de la niña, había otro peine de madera. Karina recordó de repente que no se había peinado por la mañana y probablemente parecía una baba llaga peluda. Tomó el peine en la mano y trató de peinarse, pero los dientes se atascaron y los mechones se enredaron. No querían ceder. —No puedo peinarlo —se quejó. La niña alzó sus enormes ojos azul profundo hacia ella, a quien Karina aún no había visto. He hecho algunas mejoras en la gramática del texto. Nunca había visto unos ojos tan hermosos. Me fascinaban y prometían fuerza y sabiduría durante siglos, así como la eterna juventud de un día recién nacido. —Y no vas a parar —dijo la niña en voz baja en una fila, desenredando todos los enredos. Karina comenzó a desenredarse el cabello cuando vio a alguien a través de la puerta entreabierta. Giró la cabeza y se quedó atónita al ver a su propio padre. —Pensé que estabas muerto —dijo en voz baja. Su padre sintió y sonrió. —Así que no lo confundas de ahora en adelante —dijo. —Bueno, hija, es hora de que te despiertes —dijo su padre, dándole un ligero golpe simbólico para despertar. Karina se volteó de lado e inmediatamente se despertó. En la nueva vida del baño, había todo lo que una persona podía necesitar. Había geles de ducha fabulosamente fragantes, champús, una enorme toalla de felpa e incluso dos batas de baño para elegir. Karina eligió la segunda y fue a la cocina a tomar el té. Lo encontró de inmediato y el refrigerador estaba repleto de productos para todos los gustos. —Sí, el ama de llaves de Vladimir Sergeyevich era profesional y responsable. El apartamento siempre estaba listo para entrar a vivir, y ni siquiera tenías que correr a la tienda. Solo entra y vive. Karina se acomodó en el sofá y revisó sus notificaciones. Había varios mensajes de Artem. Podrían ignorarse, pero también había un mensaje de Vladimir Sergeyevich. —Enviaré la tarea de trabajo para hoy por separado como un archivo —dijo. Karina sonrió. —Una muy buena persona la cuida. Como su propia hermana o esposa fracasada, la niña de repente pensó en cómo sería ser la esposa de Geriakif en Enos. Si no se hubiera apresurado a casarse con Artionka, tal vez el nombre de su esposo hubiera sido Vladimir. Este departamento le habría pertenecido a él, y Karina habría llevado a su hijo bajo su corazón. Al bebé obviamente le gustó esta idea, ya que se despertó enérgicamente y empujó a su madre a un lado. El teléfono volvió a hacer clic y llegó el archivo con las tareas del trabajo. Era hora de encender en la vida. Artion se despertó increíblemente temprano y deseó poder volver a dormirse. Se puso de costado y abrazó a Karinka. Le cubrió los ojos con una amplia pared con la mano. La niña dormía profundamente, respiraba tranquilamente y no se movía en sueños. No sólo eso, Karinka siempre estaba dando vueltas, como si no hubiera descanso de ella. ¿Y por qué la recuerdo de nuevo? Artion pensó irritado. Karinka tenía razón mil veces cuando dijo que lo... ¿Qué le pasó a él había pasado? Sí, aún se desconoce. Además, había una familia fuerte más o menos. Un hombre pero en lo más profundo de su alma comprendió, no pudo evitar comprender que estaba en sí mismo, en los obsesivos recuerdos de su esposa. No es que extrañara la grosella. Es sólo que de alguna manera lo dejó fácilmente, como si no sintiera pena por los diez años que pasaron juntos. E incluso todo esto no parecía molestarla. Dejó cosas en su maleta y ya está. Hola querida, como si su familia nunca hubiera existido. Todo esto fue una vergüenza. ¿Significaba él, Artion, tampoco para su esposa? ¿Esto sucede? ¿Y por qué de repente este jefe suyo, su hermano, ayudó con la mudanza? Todavía puede tener razón, la madre de la grosella de su Karinka tiene otra. Ojalá este jefe suyo no se extrañó. Todo esto Artion no podía creerlo. Él mismo. Nunca le gustaron las despedidas tormentosas con lágrimas y pretensiones, ahora estaba listo para rugir de resentimiento como una niña, y todo porque su esposa no convirtió en una tragedia su inminente divorcio. Vladimir Sergeyevich estaba sentado en su oficina, sufriendo una derrota aplastante en la lucha contra la somnolencia, después de estos días locos y sin dormir, si no se apagaba bien en el lugar de trabajo. Esto podría considerarse una hazaña, pero la somnolencia seguía rodando. Momento oportuno y luego saltó de la vuelta de la esquina e hizo su maldita cosa. Ni siquiera el café amargo y ennegrecido lo ayudó a dormir demasiado. Quería ser catastrófico y, sin embargo, estaba contento de estar al lado de Karina. A tiempo. Que esté bien, se lo merecía. Vladimir Sergeyevich le informó a la joven secretaria que un visitante dice que deberíamos invitar a Arish por un asunto personal. Se masajeó la frente con los dedos. ¿El visitante? Esta es una buena charla. Después de todo, te distrae del sueño, dijo Vladimir Sergeyevich. Te estoy esperando, escuchó la voz de la secretaria. El esposo de Karina, un usuario de silla de ruedas pseudo-discapacitado llamado Artyom, estaba de pie en la puerta, inclinado imponentemente. Contra la jamba. Pero no tuve suficiente para asustarlos a todos, dijo. Si no me equivoco, y no me equivoco, entonces Vladimir Sergeyevich los maldijo mentalmente. Dijo algo diferente. —Buenas tardes. —¿Cómo puedo ser útil? —¿Dónde está mi esposa? Artyom comenzó su ataque de inmediato. —Y no eres tan simple como pareces, pensó el tipo Vladimir Sergeyevich. Karina, aclaró para ganar tiempo. —Estás preguntando por ella. —¿Dónde está ella? —No lo sé, respondió el joven de mala gana. —Ya llamé y escribí cientos de veces. —Ella no responde. —¿Dónde la llevaste? —¿No la dejaste en la calle cuando era un bebé? —La dejé en la estación, pero ¿a dónde iba a ir? Ante la misma cara de su enemigo, Artyom, todo rojo de ira, siseó con furia y rapidez. Escupiendo las palabras. —¿Qué piensas, ya que tienes mucho dinero, entonces puedes comprar todo por ti mismo? —Puedes comprar fábricas de periódicos, barcos de vapor, y puedes entrar en la familia de otra persona, heredar a la mujer de otra persona allí, y no obtendrás nada por ello. —¿Qué piensas, un capitalista descarado? —Vladimir Sergeyevich permaneció inmóvil hasta ese momento e incluso parecía aburrido, y luego, de repente, lanzó su mano derecha hacia adelante con un movimiento brusco. —El pobre Artyom no tuvo tiempo de alejarse, no lo hizo. —Ni siquiera tengo tiempo para entender nada, así que ahora casi presiona su rostro contra la superficie lisa. Los dedos del oponente, sin saberlo por lástima, apretaron su nariz, el puente de su nariz parecía arrugarse como plastilina y desmoronarse como una galleta seca. —Saludos desde el pasado, pensó Vladimir Sergeyevich y sonrió ante sus propios pensamientos. —Más de una vez atrapó plumas como esa cuando tuvo que defenderse en el patio y en la calle en su lejana juventud. —Ahora escucha aquí, dijo con calma, ignorando los dolorosos gemidos de Artyom. —Nunca pases de una cabeza enferma a una sana. —Este es un hábito malo, muy malo, simplemente repugnante. —No grites, sé un hombre. Artyom se calmó un momento. —Vladimir Sergeyevich expresó su satisfacción y continuamos la conversación con su familia. —Usted mismo heredó y perdió a su esposa debido a su propia cobardía y mezquindad. —Lo mejor que puede hacer por Karina es no intentar volver a entrar en su vida nunca más. —Me estoy expresando claramente. —Te lo pido de nuevo, ahora vete y nunca vuelvas. —Adiós, Artyom. —Artyom se cayó de la oficina, apretándose ambas manos entre los dedos. La sangre goteaba y goteaba en el suelo. Merishe le gritó al secretario, Vladimir Sergeyevich, que llamara a la señora de la limpieza. —Este carnero me hizo limpiar sus mocos de todo el piso. La niña miró los rastros de sangre, que parecían rubíes, en el piso lavado. —Ella de alguna manera pronunció, ¿qué pasó aquí? —¿Qué pudo haber pasado aquí? El jefe le gritó indignado, no está claro que a una persona le acaba de sangrar la nariz. —Esto le puede pasar a cualquiera. Se reventó un vaso en la nariz y se derramó. Quería llamarlo pronto, pero se negó. —Merishe, espera a la señora de la limpieza o me encargaré yo mismo de la fregona. —¿Para qué te pago? —Sí, Vladimir Sergeyevich, la niña trató de recomponerse. Presionando su mano contra su nariz lesionada, no tenía dudas de que se había roto la nariz. El cartílago se movió libremente de un lado a otro y todo se hinchó literalmente en segundos. Los transeúntes miraban a la víctima con horror mal disimulado. Y él mismo se alegró de no encontrarse con ninguna superficie de espejo para admirar su propio reflejo. No le apetecía en absoluto. Probablemente ya no había nariz, sino toda una trompa, pensó perezosamente, como la de un elefante. Pero su propio bienestar le ocupaba mucho menos que la creciente confianza en que su jefe, Karim Kinn, sabe mucho más de lo que dice. Eso de obligarlo a compartir información será difícil, muy difícil. De repente, Artyón se detuvo en medio de la calle, como golpeado por un trueno. ¿Pero por qué es difícil? Todo es mucho más simple, de hecho. ¿Y por qué no adivinó de inmediato? Su estado de ánimo mejoró de inmediato, sin prestar atención a las miradas sorprendidas de los transeúntes. Junio rugía, cegando a los asombrados habitantes del pueblo con todos los colores del verano. Karina, todas las mañanas, daba su paseo matinal por el parque y se decía que tal vez nunca había visto un verano tan abundante. De alguna manera, las hojas de los álamos y abedules se tornaron de un verde brillante y los castaños esparcieron sus ramas como si quisieran abrazar a todo el que se les acercara. Las vallas de agrasejo se llenaron de un maravilloso color rojo oscuro. Este verano fue como un fuego artificial que explotó en todos los colores a la vez en el cielo nocturno del desierto. Pero en general, todo estuvo bien. La niña seguía viviendo en el apartamento de su jefe y, aunque formalmente estaba de baja por maternidad, seguía haciendo las traducciones necesarias. Recientemente, Vladimir Sergeyevich dijo que vendría a verla, pero luego dijo, «¿En serio, es necesario comprar todas las cunas necesarias y todo tipo de mamelucos con chalecos para el bebé? Vendré e iré de compras con usted. Una copia de todo lo que necesita». —Sí, estoy confundido, niña. —Bueno, le dedicarás tiempo, supo insistir el jefe. —Que sea mi regalo para el niño, dijo. —¿No hay suficientes regalos para mí? —Ya los has hecho, Vladimir Sergeyevich, se rió al teléfono. —¿Recuerdas mi cuento de hadas? Acordemos que Vladimir Sergeyevich, estoy en el trabajo y en conversaciones privadas, era simplemente imposible para Vladimir discutir bien con él. En la mañana, Vladimir apareció en la oficina, dio la necesaria ordenes, y le dijo que lo llamara solo si comenzaba un incendio. El encuentro con Karina lo emocionó como si fuera un chico que, por primera vez en su vida, invitó al cine a la chica que le gustaba. —Bueno, aunque la chica ya no es una niña. —Y cinco minutos para una madre joven, en lugar. De una película, habrá una caminata a puntos estratégicamente importantes para todos los padres. —Entonces, ¿qué es, al final, el centro comercial peor que el cine? —Con Karina médico, también se mantuvo en contacto constante para que no fuera necesario. —Contacto, me repetía incansablemente. —Karina misma no me pediría nada. —Así que al menos avíseme si necesita alguna inyección de vitaminas. —¿Sí o no, Bob? —Hasta aquí todo está más o menos en orden, lo único, dado que es el primer parto, preferiría que ella se fuera a la cama. —Siempre es mejor ir a lo seguro con estos primogénitos, pero ella no quiere descansar. —Al menos puedes persuadirla para que descanse más y no corra de un lado a otro como una cabra. —Mejor persuadirla de alguna manera para que acceda a la hospitalización prenatal. —Voy a persuadir a Vladimir, prometió. —Hablaré con ella esta noche. Llegó por la tarde e inmediatamente arrastró a Karina al tour de compras infantiles. Y luego se mostró para que la niña dejara de reconocer a su jefe. Simplemente nunca lo había visto así antes. Dios, estaba sorprendido. Nunca imaginé que había tantas cosas. Me parecía que, bueno, ahí estaba la tetina, el biberón, el pañal, los pañales. De hecho, la chica le guiñó un ojo. Los niños, al principio, realmente necesitan muy poco. —Otros movimientos de marketing, el juego en los instintos de los padres. —¿El cuchillo? —No, protestó Vladimir y alcanzó el próximo móvil o baño con música retroiluminada, porque eso es todo. —Es tan lindo, genial, es tan genial que los niños de hoy tengan todo esto, agregó mentalmente Karina. —Es genial, especialmente si los padres tienen la oportunidad de comprar todo esto, pero por supuesto que no dijo eso. Pero es que ahora a Vladimir le llamó la atención una chaiselombia infantil con modo vibración. —Sólo mira esto, como una cama de masaje solo para pequeños. —Tómalo. —No lo necesitamos todavía, entre risas trató de alejarlo de la tumbona, cabina. —Todavía no es necesario, y luego Vladimir protestó, no, no, hagámoslo ahora mismo. El día se estaba poniendo más caluroso y continuaron comprando. Se decidió que mañana tomarían un helado y luego se irían a casa. —Ya logramos mucho hoy, eligieron tranquilamente un refrigerio frío y también se dirigieron lentamente hacia la salida del centro comercial. Karina estaba feliz de ver su reflejo en las vitrinas de espejos, cargadas de compras para el recién nacido. —Tome el futuro padre feliz, comieron helado, hablando en voz baja sobre algo, riendo. Se veían terriblemente como una familia. En casa, Vladimir inmediatamente envió a Karina al baño. Su médico me dijo que existe la posibilidad de un parto prematuro. —Entonces, para evitar que esto suceda, necesitas descansar más. —Y hoy estabas de pie, así que para ti lo mejor es sentarte en agua tibia, dijo el médico. Dice que alivia el aumento del tono, pero como dice el médico, Karina se rió, luego fue interrumpida por un fuerte llamado en la puerta. Esperando a alguien, Vladimir se sorprendió, pero la niña solo se encogió de hombros. —¿A quién puedo esperar, tal vez uno de los vecinos? —se apresuró a la puerta por un segundo. —Ya estoy abriendo, la cerradura hizo clic y Vladimir escuchó a Karina. Artem jadeó en silencio en el pasillo. —¿Cómo te encontraste aquí? —Hola Karinka, sonrió e hizo una reverencia de bufón. —¿Cómo puedo volver a verte? —Se ha vuelto más hermoso que las tramas y entra. —¿No me invitarás? —¿Pero cómo pudiste encontrarme? —dijo confundida. —Pero no fue nada difícil, dejó que Arteón empujara a la chica a un lado y fuera a la sala de estar. —Todo estaba de alguna manera agradable, y aquí tienes un palacio ahora mismo. —Se adaptó también. —Gracias, asintió con reserva, y, sin embargo, ¿cómo? —Y Arteón hizo un gesto casual con la mano. —Un problema para los niños. —Acabo de seguir a tu jefe. —Vladimir se quedó en la cocina y decidió que todavía no. —Siempre tendrá tiempo para mostrarse, pero ahora es importante no asustar a Arteón. —¿Qué demonios no está bromeando, tal vez se dio cuenta de todo y quiere devolver a su familia a sí mismo? —El propio Vladimir nunca apostaría por eso, pero los milagros suceden, especialmente con aquellos que los están esperando. —Pero vine a ti por un caso, Arteón volvió a levantar la voz. —Te estoy escuchando, todavía no hemos formalizado correctamente el divorcio. —Comenzó de manera profesional, lo que significa que el niño automáticamente se grabará en mí y se me obligará a pagar la pensión alimenticia. —Elementos que no necesito, dijo Karina con disgusto. —Pero esto es correcto, se animó de inmediato, Arteón, aún más, considero injusto pagar elementos para el hijo de otra persona. —No lo creo, señaló con el dedo el estómago de Karina, y creo que el verdadero padre debe pagar, y no de cualquier manera. —¿Y para decirme que te arrastraste hasta aquí desde otra ciudad? —preguntó Karina con desdén, entonces puedes volver, Arteón. —Salgamos de aquí. —No me demoro, Vladimir escuchó como ella salía al pasillo y abría la puerta con un tono gélido que ella ordenaba. —Pero eso no es todo. Arteón y Vladimir charlaban. —No pudo soportarlo, salió tranquilamente de la cocina, cruzó la sala de estar y se detuvo frente a Arteón. —Y realmente tengo olfato para tu vena, dijo en voz baja, como si no se dirigiera a nadie. De repente, Arteón soltó una risita. Karina lo miró desconcertada y luego a Vladimir, como preguntando si tal vez se había vuelto loco, pero Vladimir sabía que Arteón se estaba riendo del miedo. Esta es la histeria que a veces se manifiesta así con la risa o la charla incontenible de Arteón ahora es aterradora y la risa tonta e histérica da miedo. —Y es correcto, debería ser así. —Antosca salió de aquí sin levantar la voz, dijo Vladimir. —Soy Arteón. —Arteón, soy Arteón, no importa, sal, si no, yo mismo te sacaré de aquí y me aseguraré de que chilles fuerte. —No serás deshonrado, así que no seas tonto, Artamón. —Lo estoy repitiendo, Arteón, por alguna razón, inclinándose como si esperara cada segundo, Judía trotó hacia la puerta abierta, pero eso fue todo lo que Karina dijo, Vladimir cerró la puerta principal. —Ahora por fin puedes ir y darte un baño. —Espero que este año no hayas logrado molestarte mucho. —Pero Karina no pareció escucharlo, dijo, acariciando su vientre. —Sabes, Bolodia, vamos a la clínica. —Por alguna razón, me parece que es hora de ir tan rápido en mi vida. —Fribert nunca había viajado tan rápido en la sala de partos. No había nada que hacer. Pasó de una ventana a otra, aunque las contracciones se intensificaron. —Rápidamente se soltaron para acostarse en el sofá, ya cansados de jugar afuera de las ventanas y volcaron vida allí. La gente tenía prisa en alguna parte o simplemente paseaba, se enamoraba, reía y discutía. Karina deseaba desesperadamente verlos en este pasillo de la clínica. Se sentía como si estuviera aislada del mundo entero. Una nueva y fuerte contracción la hizo casi doblarse de dolor. Al poco tiempo, le pidió a la dulce partera que buscara visitar a la parturienta. Pronto, Karina Evgenierna prometió a la niña. —Otra hora, máximo dos, y el padre una hora máximo dos. —¿Con qué facilidad habla de esto? El dolor se estaba volviendo más fuerte y ya era difícil soportarlo mientras viajaba. Karina, aferrándose a las paredes, llegó a su sofá y se acostó boca arriba. No es que se volviera más fácil para ella, pero al menos ya había dejado caer durante la próxima pelea. Y en ese momento, en el primer piso de la clínica, Vladimir, pálido con grandes gotas de sudor en la frente, escuchaba al médico de Kerenin. —No te preocupes, boba, repitió el médico por centésima vez. —El parto es un proceso natural. La naturaleza lo ha pensado. Dos semanas de importancia decisiva, sonrió el doctor. Habló con la entonación tranquila y profesional de una persona que está acostumbrada a lidiar con. El miedo y la ansiedad de la gente todos los días. Pyweb hizo un gesto con la mano cuando el médico se permitió hacer esta pregunta muy incorrecta. Mientras tanto, Karina ya no se avergonzaba de gritar, arqueándose cada vez que la cubría otra pelea. —¿Por qué dijiste que eran labios secos? —preguntó con simpatía. —Nadie me advirtió que sería tan doloroso este parto —dijo la partera. —Siempre duele, ¿sabes? Karina pensó, él se regocija con su bebé como si fuera su hijo naciendo, mientras gateaba desde el sofá hasta la silla de maternidad. El doctor, con una mirada completamente feliz, se puso los guantes. —Ahora, tan pronto como comience la pelea, empujamos con todas nuestras fuerzas, nos soltamos, nos relajamos y juntamos fuerzas, comenzó. Karina apretó los brazos de la silla y gruñó por la tensión. —Bien hecho, bien hecho, Karinoshka, seguimos. —Y para, para, sí, para, Karina, para, no puedo gemir. Y en un minuto, casi se quedó sorda por el llanto de un niño. El médico habló en un millón de palabras, levantando a la niña que gritaba ferozmente. —¡Qué encantó! —dijo, y sus ojos se humedecieron. —Disculpe —dijo. —Ponemos al bebé en el vientre de las madres jadeantes. —Cada niño que tomé como un tipo para mí, y tú eres lindo, Karina sonrió con cansancio, tocando la suave pelusa en la cabeza de su hija. Artyom estaba sentado en la cocina, balanceándose en un taburete endeble. En los últimos meses, perdió mucho peso y su cabello grasiento, largo y sin cortarse le subió a los ojos. No pareció darse cuenta de esto, pero ahora no notó mucho. Por ejemplo, que la ropa que tenía puesta estaba estirada y sucia. Y no notó nada de eso durante la segunda semana porque el retiro de su madre apenas alcanzaba para alimentarse. Y él mismo una vez apreció los vinos ligeros y fragantes. Hacía tiempo que se había cambiado al vodka más barato que apesta a fuerza. Una racha de mala suerte, triste Srecon, que merecía una mirada de desaprobación. Ahora Pavel Valerievich tendrá que volver a buscar trabajo después de que su madre perdió su trabajo. Después de todo, se fue al otro mundo. Es sorprendente porque era tan rico y murió tan temprano, dijo su madre con severidad, instándolo a dejar de beber deberías haber buscado trabajo en lugar de pasar tiempo en la casa de baños. Encuentra un trabajo simple, como ser un conductor. Artyon siguió ignorando las palabras de su madre, pero ¿por qué de repente exigió una prueba de ADN genético? No te detuve de intentarlo, dijo su madre con sarcasmo. Trataré de parar, respondió Artyon. Siempre estás poniendo tonterías en tu cabeza y luego te escondes de todos. No he olvidado que te negaste a pagar la pensión alimenticia por el hijo de otra persona. Artyon no objetó el comentario de su madre, pero ese no era el punto. En general, quiero que quede constancia de que no soy el padre y que estoy buscando a esta serpiente carinca. Quiero exponerla y que todos sepan que el niño fue concebido en un matrimonio legal. Por cierto, yo tengo el presentimiento de que el niño no es mío, dijo Artyon. Al igual que te reíste, respondió su madre. Enfadado, Artyon salió de la cocina mientras su madre suspiraba profundamente y se sentaba a la mesa. A pesar de su completa recuperación, su hijo estaba pasando por un momento difícil. Nunca buscó trabajo y ni siquiera lo intentó. Después del primer mes de beber en exceso, Estesa lo dejó y era comprensible. El borracho Artyon a menudo rompía cosas y gritaba sobre lo injusta que había sido la vida para él, seguido de llanto. Era difícil decir cuál era más repugnante. Ahora, por la mañana, se las arregló para beber alcohol y afirmó que era porque estaba nervioso por los resultados de la prueba. ¿Estás preocupado? preguntó Karina. No sé qué mostrará la prueba. No, no estoy preocupado, respondió Vladimir con confianza. ¿Y quién es su padre biológico? No me importa, dijo Karina, agradecida, mientras apretaba la mano de su amado Roman. Fue un estallido repentino después del nacimiento de Nastenka, pero pronto se dio cuenta de que estaba equivocada. Todo comenzó mucho antes cuando fue a informar a su jefe sobre su despido. Su amor creció lentamente, como un racimo de uvas bajo el sol del sur. No fue sorprendente, ya que cada uno de ellos llevaba su propio equipaje de amargas experiencias y decepciones. Pero funcionó. Después de todo, todo salió bien para ellos. Karina ya se había divorciado de su esposo y ahora ella y Vladimir estaban planeando una boda. Sin embargo, Artyom no podía calmarse. Exigió que se cancelara la ausencia del certificado de nacimiento de Nastenka. Karina trató de explicar que ella misma no estaba contenta con esa entrada, pero que no podía hacer nada al respecto en el momento del nacimiento de su hija. Su esposo legítimo era Artem, pero decidió tomar un camino diferente y exigió un examen genético para Karina. Esto se convirtió en una pesadilla y un recordatorio de su abusador. El pensamiento insoportable era que su bebé podría no ser el hijo de un violador. El único apoyo que tenía era Vladimir, quien le aseguró repetidamente que Nastia era su hija. De lo contrario, no importa, y ahora sentado junto a su amada, esperando los resultados de la prueba, le repitió las mismas palabras. Sí, sí, respondió ella. Pero como quiero que todo termine lo antes posible. Quiero irme a casa y olvidarlo todo como un mal sueño. Vamos. Pero primero, tenemos que aguantar un poco más porque tenemos una cita para dos horas. Ahora ya faltan cinco minutos, por lo que debemos ser pacientes durante quince minutos, no más. Llegó Artyom, dijo al ver la figura larguirucha de su exmarido en la puerta de la clínica. Se acercó a ellos con un andar característicamente inestable, balanceándose levemente al caminar, lo que al instante traicionó en él a una persona que ya estaba bastante borracha. Buenos días. Bueno, hoy te asegurarás de quién es el papá de tu hija. Y aunque ya sabes, se rascó la parte superior de la cabeza con una mirada pensativa, yo también haría un análisis si fuera tú. De lo contrario, nuestra Karinochka es especialmente impredecible, una gran animadora, ya sabes. Sorprenderás, sorprende, pero guárdalo en voz baja. Vladimir Artyom le recordó ofendido. Frunció los labios y tocó la joroba en la parte delantera del memorándum sobre la reunión en la oficina. Quería decir algo más. El alcohol que caminaba en la sangre le dio una engañosa sensación de coraje y fuerza. Pero entonces la puerta de la oficina se abrió y una enfermera salió al pasillo. Pueden entrar, se volvió hacia Artem y Karina. Tuyo, los resultados están listos. Dos sobres blancos idénticos yacían sobre la mesa frente al médico. Debo advertirles a ambos que no existe el 100% de certeza si estamos hablando de un examen genético, dijo. Pero los valores cercanos a este valor son suficientes para nosotros. Si no hay preguntas, puede ocultar los sobres y familiarizarse con los resultados del estudio. Sobres blancos idénticos yacían sobre la mesa, tan inofensivos, no aterradores y peligrosos como bombas de relojería. Artyom, con fingida indiferencia, fue el primero en tomar el sobre y descuidadamente lo escondió. —¿Preguntaste, Karina? —preguntó el médico. Ella también tomó el sobre en sus manos pero no tuvo prisa por abrirlo, esperando la reacción de su exesposo. Artyom frunció el ceño mientras leía los resultados, y Karina lo observó atentamente, con la esperanza de descubrir el resultado por su expresión. Finalmente, terminó y arrojó la hoja con los valores justos sobre la mesa frente al médico. —Esto es imposible —soltó con furia fría. —Él no es mi hija, y yo no puedo ser su padre. —Médico falso. —Responde por cuántos te compraron. —Sal de mi oficina —respondió el médico. —Usted no está en el mercado, joven. —Esto es una clínica. —Y luego Karina, quien finalmente entendió todo el significado de lo que dijo Artem, estalló en una carcajada fuerte y feliz. —Ya no importaba. Karina rompió el sobre sin abrirlo y lo tiró a la basura. —Gracias, doctora —dijo ella. —Buena suerte, Vladimir, quien logró observar la rabia de Artyom en el pasillo de la clínica, se levantó para encontrarse con su amada. —No tienes que decir nada —dijo. —Y entonces todo está claro. —Y ahora vámonos a casa, nuestro amado. —Nuestra hija Nastenka está esperando allí. digging los apales en el pasillo. —Manchos pretty. —Extra 7, mira, te lo tienes. Gracias por ver el video.